Hay muchos factores que determinan un gran incendio forestal, pero sobre todo influye la humedad. En la Comunidad Valenciana se producen unos 400 al año, pero este verano no se ha registrado ningún gran incendio. Las tormentas que hubo este año, desde mayo hasta principios de julio, provocó que el monte se llenara de humedad y eso hace que queme peor. Y cuando hay aire, viento de mar y cara a humedad alta, los fuegos no corren. Tenemos un sistema de extinción de altísima eficiencia y con eso pueden. El problema crítico son las situaciones de Poniente, hábito alguna, pero han sido de muy pocas horas y no se ha producido esa fuente de inición. Cuando el incendio ha ocurrido, la humedad lo que va a hacer es que la energía se va reduciendo. Estamos reduciendo energía con la cual se va a consolidar de una manera más renta. Por el contrario, el año pasado la atmósfera estuvo muy inestable con muchas tormentas secas y hubo dos grandes incendios, el de la Baidebo y el de Bejís. Este año el gran incendio se produjo en abril en Villanueva de Viver, aunque este verano sí ha habido pequeños fuegos. Los 265 días del año son de riesgo. Este mismo año tuvimos un incendio de gravedad en Villanueva de Viver. O sea que en ese aspecto todavía estamos con la campaña activa. En la prevención los expertos apuntan a priorizar lo que llaman zonas críticas. Avisamos que el Alto Pijar es una zona muy crítica. Le queda mucho territorio todavía por quemar, con lo cual hay que identificar cuáles son las zonas de actuación en los próximos dos años para que no tengamos un susto. En la comunidad valenciana el periodo de riesgo de incendios forestales es anual. Gracias.